Bueno, pues como tanto se venía anunciando aquí en Saltillo, Coahuila, su última presentación, ¿es cierto? No, pero no, esa no es mi última presentación. Próximamente habrá una función especial donde será el retiro de Fuerza Guerrera. Sí, hoy, hoy, hoy no, todavía no. Tengo que ir a Monterrey, tengo que... Y mi última lucha va a ser en la Arena México en diciembre. Pero, si este señor que está ladrando quiere una lucha antes de que me vaya con todo gusto, yo soy puesto, está el pirata, está el satánico, cualquiera le puede pegar. No me cabe en la cabeza, la verdad, que él se pare tanto el cuello cuando ni en su propia casa lo quiere la gente. Una revolución, una revolución total ver a leyendas de la lucha libre, ¿no? Ya saben que no se juega con nosotros, la verdad. Entonces, no, entonces, este, imagínate, pirata, satánico, o sea, historia en la lucha, verdadera historia en la lucha libre. Porque ese señor no ha hecho nada, no tiene máscaras, no tiene campeonatos, no tiene nada. Está bien, se le respeta como compañero y como luchador, pero la verdad, yo no sé qué está haciendo a este nivel de nosotros. Maestro satánico, ¿regresarían los infernales como tercia, integrando a Fuerza Guerrera para él? Bueno, yo creo que ninguno de nosotros, ni Fuerza, ni Pirata, necesita de satánico, ni viceversa. Cada quien tiene su estilo, cada quien tiene su historia. Creo que a estas alturas de nuestra carrera, gracias a Dios, estamos vigentes, porque la gente así nos pide, nos cuidamos. Seguimos entrenando como novatos, seguimos ahora sí demostrando lo que es la auténtica y verdadera lucha libre. Arras de lona, de rudeza, auténticos rudos, esto es la verdadera lucha libre. Nosotros damos, ahora sí, el máximo, damos todo, todo, dejamos el alma arriba del cuadrilátero. El público se volvió totalmente rudo, Pirata Morgan, al verlos arriba del cuadrilátero. Nostalgia pura, ¿no? La gente sabe de la trayectoria del Pirata de Fuerza y del satánico. Yo creo que la gente está cansada y se está cansando ya de puro pinche luchador chapulín. Y no hay rudos. Esto es la verdadera esencia de la lucha libre. Ve sin tanto brinco como la gente está vuelta loca. Esto es lo que le hace falta a la lucha libre. Gente ruda, gente que en realidad sepa del trabajo de la lucha libre. No esos pinches chapulines. Hace rato preguntábamos aquí a los maestros si regresarían los infernales integrando a Fuerza Guerrera. Pues ahora sí que para derrotar a luchadores novatos, leyendas y a todo el que se atraviesa. Claro que sí, todo es posible. Yo creo que a los infernales hicieron una gran leyenda también como Fuerza. Hizo su tercia, hizo una tercia también, hizo gran historia. Pero ahora sería bueno los tres con un concepto nuevo a lo mejor se pueda. No te preocupes. Pero aquí lo que pasa, ahorita lo que tenemos que ver es que Saltillo necesita ver verdaderos luchadores conocidos y verdaderos luchadores rudos. No es Espartaco que en su misma casa nos estamos humillando. Muchas gracias a los tres por esta entrevista. Déjame decirte, ¿y por qué no Fuerza Infernal? Estaría bien. A ver, ya diste la idea. Yo encantado, son grandes compañeros, grandes luchaderos que tienen verdadera historia. Como rudos, como deportistas. Entonces para mí sería un honor y un gusto trabajar aquí y donde sea con ellos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias.